Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Despertar con Dios. Este martes 19 de noviembre celebramos a San Ponciano, el Papa número 18 de la Iglesia Católica. A continuación te explicamos quién fue y cómo transcurrió su vida hasta llegar a ser santo. Se desconocen las fechas de su nacimiento y de su muerte. El Iber Pontificalis dice que nació en Roma y que su padre se llamaba Calpurnio. Con él comienza la breve crónica de los obispos romanos del siglo III, de la cual hizo el autor del catálogo liberiano de los papas en el siglo IV, y que da información más exacta sobre la vida de los papas. Según este relato, Ponciano fue electo papa el 21 de julio del 230 y reinó hasta el 235. El sisma de Hipólito continuó durante su episcopado. Hacia el final de su pontificado hubo una reconciliación entre el partido sismático y su líder con el obispo romano. Después de la condena de orígenes en Alejandría, se celebró en Roma un sínodo, de acuerdo a San Jerónimo. Que estuvieron de acuerdo con las decisiones del sínodo Alejandrino contra Orígenes. Sin duda, este sínodo fue convocado por Ponciano. Ponciano fue el papa número 18 de la iglesia católica de 230 a 235. Ponciano es el primer obispo de Roma en la historia de la iglesia que no permaneció en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento, ya que renunció el 28 de septiembre de 235. Fecha que además constituye la primera de la historia papal totalmente confirmada por documentos históricos. Procedió a confirmar la condena que Demetrio de Alejandría lanzó sobre los textos de orígenes sobre la resurrección, y ordenó el canto de los salmos en las iglesias, y la recitación del confiteor, antes de morir, y el uso del saludo Dominus Bobiscum, El Señor esté con vosotros. Al igual que sus antecesores, se enfrentó al antipapa Hipólito, que mantuvo el sisma que había iniciado al negarse a reconocer a Ponciano como obispo legítimo. Ponciano formaba parte de los amigos del emperador Alejandro Severo, y a su destitución y muerte, la consiguiente subida al trono del imperio de Maximino de Trasio, que reactivó las persecuciones contra los cristianos. Provocó que tanto Ponciano como Hipólito fueran deportados a las minas de sal de Cerdeña, donde lograron reconciliar sus posturas poniendo fin al primer sisma que había sufrido la iglesia al renunciar ambos a favor de Antero. Poco después de la renuncia, Ponciano e Hipólito fueron martirizados al ser azotados hasta la muerte, tras lo cual sus cuerpos fueron trasladados a Roma, donde fueron inhumados en las catacumbas de San Calixto. De su tiempo es la virgen y mártir Santa Celia, patrona de la música. Bajo el pontificado de Ponciano, quien se cree que era el mismo valeriano, esposo de Santa Cecilia, se convirtió al cristianismo y fue martirizado. El Papa San Fabián mandó a llevar a Roma los restos de Ponciano e Hipólito en fecha posterior, y Ponciano fue sepultado el 13 de agosto en la cripta papal de la catacumba de Calixto. En 1909, el epitafio original fue encontrado en la cripta de Santa Cecilia, cerca de la cripta papal. El epitafio, de acuerdo con los otros epitafios conocidos en la cripta papal, dice Pontianos Episc, Martur, Ponciano, Obispo y Mártir. La palabra matur fue agregada después y está escrita en letras unidas. El martirólogo romano establece su fiesta el 19 de noviembre. Esta es mi aportación de este gran santo. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos, el Evangelio de Nuestro Señor. Así que ayúdanos compartiendo este video con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. 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 Gracias.